A ver, les cuento rápidamente, hace un tiempo vi unas fotos en internet de diferentes adornos navideños y entre estos había una de unos muñecos de nieve hechos con polines, la neta me gustaron y quise hacer unos pero pues aún faltaba un chingo para la navidad, para que los quiero ahorita no? pero no hay fecha que no se cumpla así que te dejo el video de como los hice Bueno, aquí ya tengo las piezas de polines que corté anteriormente y ahora le voy a dar una pasada con la lija, una pasada leve nada más por encimita Ya una vez lijadas le estoy aplicando primer blanco, solo dos pasadas, nada más para quitarle tantito lo áspero a la madera Y bueno, en lo que seca el primer te recuerdo que te suscribas al canal El siguiente paso es darle una lijada rápida al primer con lija de 220 Y ahora sí, una vez lijado ya está listo para la laca Igual le apliqué dos pasadas, nada más para que se vea blanquito Y así fue como quedaron Una nariz de foamy, un par de botones, una bufanda y por supuesto no podía faltar un gorro navideño Y aquí el resultado final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!